Abrazame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro si tu estas conmigo Abrazame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrazame hoy que tu estas conmigo Yo no se si esta pasando el tiempo tu lo has detenido Así quiero estar por siempre aprovecho que estas tu conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tu cuando mires pa' tu cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrazame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso Te digo, te digo, te digo, te digo, te digo Abrazame muy fuerte amor, manteme allí a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el video.